Tenemos el fútbol humilde, el fútbol de superestrellas, tenemos el fútbol europeo, el sudamericano, pero todas ellas tienen algo en común y es que siempre nos reunimos en este canal para hablar del fútbol y esta no va a ser la excepción porque hoy vamos a hablar de un fútbol pero que probablemente no conozcas. Hoy estamos acá para hablar del fútbol con IFA. Vení, acompáñame y vamos a ver de qué se trata este nuevo término. ¿Qué es lo que les acabo de decir? Ustedes deben estar preguntando todavía ¿Qué es con IFA? ¿Es un póstere? ¿Es una marca de autos? ¿Qué es con IFA? Lo cierto es que así como existe la FIFA, que es el ente regulador del fútbol en el mundo, también existe la CONIFA, que es el ente regulador de un fútbol que no tenías ni idea de que existía. Antes de comenzar con el video, hoy les quiero comentar que como van a estar viendo acá en pantalla, voy a estar sorteando un cuadro del mismísimo Diego Armando Manadona, gentileza de TS Cuadros. Así que acá abajo van a estar encontrando su Instagram para que puedan ir y visitar la página y ver qué buenos cuadros que están vendiendo los chicos, que bueno, por cierto yo ya tengo un par en mi casa y les agradezco muchísimo, no solo por los cuadros sino por confiar en mi canal para poder realizar este sorteo para todos los suscriptores de mi canal. Lo único que tenés que hacer, el único requisito que hay es estar suscripto a mi canal de YouTube, nada más. Así que ya sabés, si querés llevarte el cuadro de Diego Maradona, lo único que tenés que hacer es suscribirte. Anda acá abajo, poné suscribirte y ya estás participando del sorteo. Así que ahora sí, muchísima suerte a todos los que vayan a participar en este sorteo. El ganador lo voy a estar dejando en mis redes sociales que también están acá abajo para que me puedan seguir porque si no no se van a enterar nunca básicamente de quién ganó. Así que les recomiendo también que me vayan a seguir allá. Y bueno, les deseo, como ya les dije, muchísima suerte y ahora sí, los dejo con el video. Primero que nada, la palabra CONIFA significa Confederación de Asociaciones de Fútbol Independientes. Estos son los países o territorios que no son reconocidos oficialmente como estados. O sea, no pueden jugar ninguna competencia que rija la FIFA. Es decir, que prácticamente no son reconocidos como países. Y sí hay que decir que hay casos particulares como el de las Islas Feroe o el de Gibraltar que no son reconocidos como estados al 100% pero que pertenecen a FIFA. Acá podemos encontrar, como dijimos antes, países no reconocidos como tal, minorías étnicas o pequeñas islas que simplemente quieren participar de un certamen profesional. Aunque hago un pequeño asterisco en la palabra profesional porque tampoco queda del todo claro qué tan profesional sea este certamen. Y al no poder jugar bajo el régimen de FIFA fue por eso que se creó la CONIFA como ente y desde 2014 organiza un mundial como el que conocemos habitualmente y el que se jugó hace dos años en Rusia pero conformado por esta clase de países. El que hoy estemos hablando de esto no es ninguna casualidad porque en el año que estamos viviendo, en 2020, tendríamos que haber visto un nuevo mundial con IFA si no hubiese sido por todo lo que estamos atravesando con el tema del VIP. Un mundial que a diferencia del que conocemos de toda la vida, el que se juega cada cuatro años, este se juega cada dos años y está conformado por equipos que quizá no escuchaste en tu vida y no sabés que estos países existían. 2014 tuvo como primer campeón de este certamen a la selección de Niza, un condado francés del cual seguro le suene conocido por justamente el Club Niza, donde jugó Mario Balotelli. En 2016 lo hizo, atención, Afgacia Es gracioso porque no lo conozco Y quien quedará como defensor del título en esta edición 2020, que obviamente se verá postergada ya que fue el campeón de la edición 2018, será uno de estos países que como te dije antes quizá no lo hayas escuchado nombrar en tu vida Rutenia Azucarpática Pero claro, de toda la vida, la gran Rutenia Disculpen si hay alguien ahora en Rutenia viendo este video, no era mi intención decir que básicamente no aparece en el mapa ¿Y cómo se desarrollará el próximo mundial de la conifa? La realidad es que este mundial se debería haber llevado a cabo desde el 30 de mayo de este año en Macedonia Lo que pasa que, con todo lo que pasó de por medio, con todo el tema del virus y demás obviamente va a tener que ser pospuesto para más adelante El sistema de clasificación de esta competición se da exactamente igual o muy parecido a lo que podemos ver en una competición normal de la FIFA Por ejemplo, hace muy poco se disputó una especie de Eurocopa o Copa América en la cual se pudieron determinar dos clasificados a este mundial También hay una plaza obviamente para el anfitrión, otra para equipos invitados y también una larga fase previa de clasificación como el tradicional modelo de las eliminatorias Es muy gracioso en algún punto porque, si ahora vamos a hablar de los clasificados que van a ser países que no tenés ni siquiera idea de que existían Imagínense los que son los que se quedan afuera Como es el caso de Groenlandia, que se quedó afuera de la última edición y no nos va a quedar otra que imaginarnos a los esquimales jugando con los pasamontañas jugando sobre 15 metros de nieve Y ahora sí llegó el gran momento del video donde les voy a contar cuáles son las 16 selecciones que van a disputar el próximo mundial de la conifa Obviamente al ser 16 equipos va a haber 4 grupos divididos con 4 equipos cada uno y obviamente después se va a desarrollar como un mundial normal En el grupo A tenemos a Parroquia de Jersey una dependencia de la corona británica que defiende justamente a la Asociación de Fútbol de Jersey Panjab, una selección formada por el Reino Unido pero cuya delimitación territorial está distribuida por Pakistán, Afganistán y la India Kurdistán, ubicada en Asia Occidental y las Islas Chagos un equipo que representa justamente al archipiélago de Chagos administrado también por el Reino Unido pero reclamado por el país Mauricio Ahora pasamos al grupo B que está conformado por el actual campeón Rutenia Subcarpática que representa la minoría húngara en Ucrania Armenia Occidental de lo más normal que vamos a poder encontrar en los grupos hasta el momento Tamil Elam que tiene la particularidad de ser formado por la tribu tamil radicada en Canadá y Cabilia, ubicada en el norte de Argelia En el grupo C tenemos a, atención a esto la selección de fútbol mapuche representada a esta tribu de los pueblos originarios radicados entre Chile y Argentina Matabenlandia, ubicada en la parte occidental de Zimbabue Cornwallés, otra selección que representa a esa parte de los territorios ingleses que también está afiliada a la Asociación Inglesa de Fútbol y Marilla, equipo que representa a los aborígenes en Australia Por último tenemos a Grupo D que estará conformado por Osetia del Sur una región que está en disputa y que actualmente pertenece a Georgia Cascadia una selección regida por Estados Unidos y Canadá Darfur que pertenece a la región oeste de Sudán y esta selección que también me pareció muy chistosa y por eso la dejé para lo último que son los coreanos en Japón así como suena es el equipo que representa a los residentes tanto de Corea del Sur como Corea del Norte pero que están viviendo en Japón como pueden ver sin dudas este es uno de los certamenes más raros y más complejos a la hora de hablar que tuvimos porque son nombres que ni siquiera son fáciles hasta de mencionar pero la verdad que estamos rodeados por un fútbol bastante superficial donde lo único que importa a veces parece ser que son las grandes competiciones y hoy me pareció correcto y una buena forma de reconocer a estos deportistas que si bien están cumpliendo el sueño de forma amateur como el que tenemos nosotros cuando nos ponemos a jugar de chiquitos al fútbol y que estos chicos hoy lo están pudiendo cumplir jugando para selecciones que si bien no es una competición súper oficial es algo que de verdad que a ellos les hace ilusión y que verdaderamente lo hacen con pasión porque justamente de eso se trata de hacerlo por el amor a la redonda espero que les haya gustado este video tanto como a mí me gustó hacerlo así que si fue así espero que dejen su me gusta que se suscriban al canal que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo acuérdense que lo pueden compartir con sus amigos que eso también me ayuda a difundir muchísimo mi material y recuerden que como siempre les digo acá abajo dejo mis redes sociales para que me sigan recuerden como siempre les digo que en Twitter me pueden seguir podemos dialogar como siempre que estoy abierto a hablar de fútbol porque la verdad que puedo estar horas y horas hablando a hacer lo mismo así que no duden en escribirme cualquier cosa que yo los leo a todos o al menos trato de hacerlo y recuerden también que en Instagram me pueden seguir donde también estoy subiendo mucho contenido de IGTV que no necesariamente tiene que ser el mismo que estoy subiendo a mi canal de YouTube así que estén atentos porque ahí también subo un poco más de contenido variado además de lo que estoy subiendo también a YouTube así que para culminar con este video como siempre les agradezco de corazón así que espero que les haya gustado y hasta la próxima ¡Gracias!